Hola amigos bienvenidos a su canal una ventana a mi cocina, hoy les tengo una receta muy especial que es un delicioso arroz carretero, es algo muy sencillo y va a muy pocos ingredientes pero es muy delicioso, ¿por qué digo especial? porque es una receta que ha estado en la familia por muchos años y tiene un poco de historia, es una receta de mi suegro que se la doy con mucho cariño, súper sencilla pero muy deliciosa, quédense conmigo. Y los ingredientes que vamos a necesitar para este delicioso arroz carretero, vamos a necesitar una cebolla mediana, un chile poblano picado, tomate, dos dientitos de ajo, voy a ocupar también una papa grande picada, una taza y media de arroz, manteca de puerco, vamos a empezar ya a hacer nuestro arrocito carretero, vamos a poner, ponerle manteca, ya tengo una cazuela aquí bien caliente en la lumbre, voy a ponerle una buena cantidad de manteca, este arrocito se hace con manteca de puerco, voy a dejar que se caliente muy bien, voy a ponerle los dos dientitos de ajo porque quiero que se perfume muy bien la manteca, como les platicaba amigos, este arroz tiene su historia, este arrocito platicaba mi suegro porque él fue una persona que trabajó como topógrafo en la construcción de la carretera traspelisular y platicaba que cuando los trabajadores descansaban, las cuadrillas que andaban trabajando en la construcción de la carretera, se reunían en la fogata y como era demasiada gente, hacían este arrocito en cazuelas muy grandes, en sartenes grandes y le llamaban arroz carretero, lo hacían con bastante verdura, le echaban mucha papa partida en cubos grandes y quedaba muy sabroso, de modo de que esta tradición de este arroz carretero quedó en la familia de siempre, cuando la familia se reunía en campamentos que se hacían, en iras a la playa, se hacía este tradicional arroz carretero que mi suegro con tanto cariño les mostró a su familia de la manera que le hacía este delicioso arroz carretero cuando andaba trabajando en carretera de topógrafo, esa es la historia de este delicioso arroz carretero. Bien, aquí nos vamos a quedar, porque esto es arrocito, vamos a dorarlo un poquito nada más. Se va a perfumar con esos dos dientitos de ajo. Ya vamos a ponerle aquí la verdurita al arroz, vamos a ponerse el ator así, el tomate, la cebollita, el chile. Este arrocito no queda muy seco, queda jugosito, queda muy sabroso. ¿Qué les pareció amigos esta pequeña historia de este arrocito? Comentenme, díganme, comentenme en los comentarios, díganme qué les pareció este arroz que tiene su historia en la familia. Esta receta de mi suegro, que en paz descanse. Vamos a quedarnos un ratito aquí, sazonando las verduritas con la manteca, el arrocito. Vamos a ponerle ya la papa. Ya me está lloviznando, está nubladito. Se presta para hacer este arrocito, carretero, recordando a mi suegro. Está bien nubladito. Disfrutándolo con un frijolito, con un cafecito con leche, un café de talega, como luego dicen. Vamos a ponerle tres tazas de agua. Es súper sencillo, sencillito. Voy a ponerle la sal. Luego vamos a rectificar. Voy a ponerle la una poca. Voy a taparlo y regreso en un momento. Vamos a checar a ver cómo va nuestro arrocito, nuestro arrocito carretero. Ya se le secó el agua. Este está quedando bien sabroso. Este arrocito así tiene que quedar. No queda seco. Queda bien húmedo. La papita ya está bien blandita. Otra cosa que hacía mi suegro con mucha frecuencia, cuando hacía este arrocito, agarraba un huevo, le hacía así, un ladito aquí al arroz. Le reventaba un huevo. Lo tapaba hasta que se cocían los huevitos con el mismo calor, con lo mismo caliente que le quedaba el arrocito. Lo tapaba. Y ahí lo dejaba hasta que se cocía el huevito. Y se lo servía los huevitos con el arroz y un buen de frijolito. Y lo disfrutaba súper a gusto. Bien amigos, regreso para el emplatado. Vamos a disfrutar este arrocito. Voy a hacer un cafecito de talega para disfrutar este rico arrocito. Quedó bien delicioso. Vamos a servirnos ya el arrocito. Quedó bien rico. Como les digo, este arrocito no queda muy seco. Queda bien húmedo. Bien delicioso. Me voy a servir una buena cantidad porque a mí me encanta este arroz. Delicioso. Me trae muy bonitos recuerdos este arrocito carretero. Bien amigos, si les gustó mi receta, suscríbanse a mi canal y regálenme un like. Buen provecho.